Música Tus amigos sabrán que está bien o está mal Tal vez sepan que no es fácil escoger Pero quien te apoyará Y a elegir te ayudará Su amistad nunca jamás querrás perder Ese amigo te guiará Pero no te empujará Tú puedes ser Aun cuando algunas veces fallarás Pero él siempre en ti cree Y te tiene mucha fe Él te alienta en cada paso que tú das Y el amor sin igual De ese amigo tan real Es más fuerte que el sol y su calor Pues te cobijará Y fortalecerá Y te hará comprender todo tu valor A mucha gente tú Podrás cambiar Si tu amor les has de brindar Y ellos un amigo en ti verán En ti verán Todos quieren hallar Un amigo sin par De quien puedan siempre apoyo recibir Tú también puedes ser Lo que quieres tener Y no importa lo que te toque vivir ¡Gracias! Gracias por ver el video